¡Hola Anzucitos! Yo soy Anzu y tenemos de vuelta a Yuto en el juego. Y como es de costumbre en el canal, les traemos decks para farmearlo con la menor cantidad de cartas UR posibles, para que no sea tan caro armarlo. El lindo deck está en el primer comentario de este video. Dale a play, Kat. Hola, duelistas. Yo soy Kat. Este deck de farmeo para Yuto es bastante rápido, así que no invertirán tanto tiempo en los duelos contra él, ya que en el turno 10 u 11 aprox, estaremos ganándole. Kat le da play al video. Duelistas, estamos llevando a cualquier personaje, ya que el deck no necesita ningún skill para funcionar bien, así que como skill no llevamos nada. En el mind deck, estoy llevando una chica maga Choco. Con ella, aceleraremos el deck al descartar y robar. Si tienen más de esta maguita, pueden llevar 2 o 3. Llevo una hada de la fortuna Hikari. Si la robamos por el efecto del chica maga Choco, podemos invocarla especialmente. Si la invocamos de esta forma, podemos invocar desde el deck un monstruo lanzador de conjuros de nivel 1. Esta hada también acelera el deck. Llevo un flautista místico. Este se sacrifica para robar una carta. Llevo un invocador del dragón dorado. Este sacrifica un monstruo en nuestro campo. Puede ser el mismo para regresar una carta que controle Yuto a su mano. Normalmente regresaremos a su dragón. Llevo 2 chica maga Vaya. Al invocarla normalmente, podemos añadir a la mano un monstruo chica maga, lo que acelerará el deck. Una hada de la fortuna Che. Si la robamos, podemos invocarla especialmente. Y si lo hacemos, ambos jugadores robaremos una carta. Llevo 2 chica maga manzana. A ella solo la llevamos para tener más lanzadores de conjuro para nuestra fusión. Y el último monstruo es Chica Maga Limón. Ella sacrifica un monstruo chica maga para agregar a la mano desde el deck un lanzador de conjuro, lo cual acelera más el deck. Y ahora, vayamos a las cartas mágicas. Estoy llevando 2 corriente concentrada. Con este daremos el golpe final. Llevo un arco Estrella Fugaz Sead. Lo llevo por si no logramos invocar al mago Quinteto, con 5 materiales diferentes. Llevo 3 vara mágica. Con esta carta aumentaremos más el robo, y también para aumentarle el ataque a nuestro Quinteto. Llevo una fusión magicalizada. Recuerden tener a los monstruos materiales de fusión en campo o cementerio. No fusiona de la mano. Repito. No fusiona de la mano. Y la última carta que llevo por 2 es Barrera Arcana. Con esta podremos robar hasta 4 cartas. Usualmente, cuando la activamos, Yuto deja de atacarnos para no aumentar nuestro robo. Así que con esta mágica, protegeremos nuestros puntos de vida. Y en el extra deck, estoy llevando a un mago Quinteto. Este monstruo cae y revienta todo si usamos 5 lanzadores de conjuros con diferentes nombres. Ahora los dejo con Ansu, para que les explique cómo funciona el deck en el duelo. Kat se despide. Chaufas. Empezaremos segundos. Activo Arcana. Normal la valla. Efecto. Y termino. Usaremos Arcana para aumentar el robo. Al igual que nuestras chicas vagas. Así que siempre activen efecto para robar o invocar el deck. Continuaremos usando los efectos de nuestros monstruos para continuar robando. Si Yuto invoca rebelión, lo regresaremos con el dragón invocador. ¡Gracias! 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 Y en el turno 8, tenemos todo para el combo final. Activamos función magicalizada. Yugo Shokan Aparece Quinteto Activo Efecto Y me llevo todo su campo Activo Vara Entro a fase de batalla Y activo Activo Y ataco Ataco Anzucitos Como vieron, el doy ganó un turno bastante rápido Con lo cual podrán jugar mucho más El evento sin invertir tanto tiempo Espero que el video les haya gustado Si es así, no olviden suscribirse Suscribirse Yo me despido, cuídense mucho Tomen agüita, coman frutas y verduras Y bye Duelistas, se ha filtrado El nuevo mundo en The Lynx Es una noticia bastante corta Por eso la dejé ver al final Ahora ya sabemos que este año llegan los Lynx Si o si Si quieren mis primeras teorías de la invocación Cartas que saldrán Personajes O una guía de cómo hacer la invocación Link Dejen en comentarios Y así nos pondremos a hacer ese video Lo leo en comentarios Comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!